Siempre voy a cara descubierta Desnudo y sin nada que ocultar No como aquellos que utilizan tretas Para engañar Por eso llevo siempre en mi maleta Contra cualquier verbo real etal Pólvora en la lengua y metralleta Es mi arsenal Y ya no me importa lo que haces Ni tu tendencia al bla 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 Puedo perder pero voy a ganar Porque logro ver donde ahora estás Y aspirar a más Son tus insultos a la inteligencia Materia que aún puedo aprovechar Con perlas de tan linda procedencia Me haré un collar Ya no me importa lo que haces Ni tu tendencia al bla 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 Puedo perder pero voy a ganar Porque logro ver donde ahora estás Me aporta tanta incoherencia Una clara oportunidad Puedo perder pero voy a ganar Porque logro ver donde ahora estás Y aspirar a más Y aspirar a más Y aspirar a más ¡Gracias! 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 Un aplauso para David Chegado Que nos va a acompañar En ese tema En el que él tiene mucho que ver también ¿Verdad? La vida y los cambios Las decisiones que tomamos Que determinan absolutamente todo ¿Verdad? Todo O sea Una decisión Cambia completamente el curso de la vida Pues para que Eso no se convierta en algo Parecido A un bucle mental Vamos a intentar exorcizarlo De esta manera